Que el 12 de mayo del año 22 hubo un gran encuentro donde participó toda la Corte Suprema de Justicia, en Pleno. Participó de un encuentro nacional sobre el narcotráfico, justamente en Rosario. Exactamente. Que se llevó a cabo en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, con la presencia del Pleno de la Corte, el Procurador General de la Nación y más de un centenar de magistrados de todo el país. Sí, recuerdo que coordinaba la mesa el juez Ferrari, el hijo. Coordinaba las exposiciones, más allá de la presencia hubo muchos oradores, magistrados de distinto tenor. Recuerdo a los ministros de la Corte haciendo uso de la palabra, Aníbal Pineda, juez de la Cámara Federal de Rosario, etc. Fue un acto de presencia institucional contra la violencia desatada hasta ese entonces en Rosario. Digo hasta ese entonces porque la situación después en nada cambió y en los últimos tiempos se acreditó. Empeoró. Exactamente. Empeoró. Sí, señor. En línea está el doctor Ricardo Lorenzetti, juez de la Corte Suprema de Justicia. Doctor, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, buen día. Me ha hecho un gusto hablar con ustedes. Igualmente. Bueno, de aquel año 22, ahora, la cosa empeoró en Rosario. Sí, sin duda. Este comentario me permite hacer algunas reflexiones, si tenemos unos minutos. Sí, claro, 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 claro. Sí, claro, claro, claro. Porque, primero, hay que analizar el modo en el cual nosotros miramos estos problemas. Muchas veces vemos, y esto también sucede ahora, discusiones sobre temas teóricos, disputas de distintos sectores entre sí, frente a un problema que es una tragedia. Acá lo que hay realmente es dolor humano concreto. Hay asesinatos, hay amenazas y hay miedo generalizado, miedo de las víctimas, miedo de los que pueden ser víctimas, miedo por los hijos, miedo por el futuro. Y a eso se agrega la frustración y el escepticismo por la... Llevamos años en los cuales estas medidas que anunciamos, todos los que tenemos responsabilidades, nunca se terminan de concretar. Los problemas no se resuelven, se trasladan de año en año, a veces de década en década y van creciendo. Y esto llegó a un punto que es muy grave, que puede llegar a cambiar la identidad que tiene nuestro país y nuestras ciudades. Esta identidad donde hay una clase media, donde todos aspiran a un progreso social. Entonces, esto en Rosario se ve con claridad, pero no es el único lugar. Por eso yo creo que todos los que tenemos responsabilidades hay que hacer un gran llamado acá a una acción muy concreta. Y sobre todo basada en una política de Estado. Por eso, en primer lugar, creo que está muy bien lo que están haciendo ahora, tanto la Ministra de Seguridad, Patricia Burri, como el Ministro de Defensa, como el Intendente, el Gobernador Pujaro, que se ha puesto al hombro esta crisis, que es la saturación. Es decir, es llenar de fuerzas de seguridad, atender el problema concreto y tratar de solucionarlo. Ahora, el problema es muchísimo más amplio y sobre todo es... El problema es cómo se sostiene esto en el tiempo. Porque usted mencionaba el evento de Rosario, donde eso lo organizó la Asociación de Jueces Federales, si nosotros acompañamos con la Corte, fue en mayo del 2022. Ahí propusimos una serie de medidas. Debo se dictó una ley de fortalecimiento de la Justicia Federal en abril del 2023. Esa ley prevé una gran cantidad de cargos de fiscales y de jueces, y ninguno está cubierto, porque los concursos son muy lentos. El Consejo de la Magistratura realmente es una institución que funciona con muchísima lentitud. Los concursos luego van al Ejecutivo, de ahí van al Senado, demoran varios años. Entonces tenemos todo un sistema que tiene muchas declaraciones, pero pocas concreciones. Y esto es trágico y explica en gran medida el enojo, la bronca totalmente justificada de la ciudadanía. Entonces acá hay que ir a propuestas muy concretas. La Corte en la sentencia Arriola, que es del 2009, era otra composición, estábamos Maqueda y yo, pero la institución es la misma. En ese momento nosotros exhortamos a todos los poderes públicos a asegurar una política de Estado contra tráfico ilícito de estupefacientes, año 2009. ¿Qué quiere decir una política de Estado? Eso tiene que tener una independencia respecto de las elecciones, donde cambian los ministros, cambian los presidentes y cambian las políticas. La lucha contra el narcotráfico tiene que estar en una agencia en la cual sea independiente de los cambios de ministros y electorales. Este es un gran momento, nuevamente, porque hay una clara voluntad en todos los niveles de gobierno de luchar contra el narcotráfico. Es un buen momento para convocar, y esta es nuestra posición desde la Corte y desde el Poder Judicial en su conjunto, convocar a que se haga una agencia. ¿Qué quiere decir una agencia? Bueno, en primer lugar, este problema tiene varias facetas. No se puede tratar solo una causa cuando es un problema que tiene muchas causas. No se puede atacar solo una ciudad cuando en realidad es un problema nacional. Entonces, en primer lugar, esto tiene que tener, en la agencia tiene que estar integrada por varios organismos. El organismo que se enfoca de todo el circuito de dinero, que acá es clave, es decir, si uno desarma el circuito de dinero del narcotráfico, obviamente se pierden los incentivos para el delito. Entonces, acá hay que integrar a la UIF. Nosotros, yo participé esta semana pasada, cuando vino el GAFI a la Argentina, fui a apoyar esa iniciativa. Bueno, ahora tenemos un apoyo importante a nivel internacional del GAFI, en materia justamente de lucha contra el terrorismo y narcotráfico, para el análisis del circuito de dinero, cómo evoluciona el circuito de dinero. Ahí tiene que estar la UIF, tiene que estar la AFIP, y tiene que estar la aduana por todo el tema de puertos. Y también tiene que haber integrado, una vez que uno analiza el circuito de dinero, la inteligencia, es decir, el análisis de los datos. Ahí tienen que estar también servicios de inteligencia especializados en el narcotráfico. Al mismo tiempo, tienen que integrar esto los poderes judiciales, que en realidad, fíjense lo que pasa, nosotros nos cuentan desde Rosario, tanto la Cámara Federal como la Justicia Provincial, que han detenido muchísimas personas, y el problema no está tanto ahora en las detenciones, porque están presos, sino en el sistema carcelario. Entonces, hay que integrar al sistema carcelario, es una política carcelaria de mediano y largo plazo. Si uno hace todo eso, también se va a encontrar con que acá hay un crimen organizado y un Estado desorganizado. ¿Por qué? Porque hay un circuito, por ejemplo, que viene de las fronteras. Entonces, nosotros necesitamos pensar en cubrir las fronteras. Por ejemplo, hay juzgados de fronteras que están vacantes. Todos estos juzgados vacantes de Rosario, de los juzgados de fronteras, se pueden cubrir, aunque sea, porque demoran demasiado los concursos, con jueces subrogantes. Y al mismo tiempo, hay alguna legislación que es necesaria, como la que se propuso ahora, parece adecuada, que es transformar el problema de las jurisdicciones. Porque a veces las jurisdicciones políticas y las jurisdicciones judiciales no coinciden con la organización. Entonces, ahí hay que transformar esto para que un juez, y sobre todo las autoridades que funcionan en materia represiva, puedan actuar en distintas jurisdicciones donde está el problema, y no estén limitadas. Tenemos casos en los cuales se mudan, porque cuando uno ataca en un lugar, se mudan a otro. Claro, claro. Entonces, tenemos regiones en las cuales se mudan justamente al lado donde el juez no tiene jurisdicción o la policía no tiene jurisdicción. Entonces, todo esto requiere una organización y una legislación también que ataque a la organización, penalice a la organización. Todo eso no se puede hacer reactivamente, porque nosotros tenemos, cuando uno ve la historia, desde el 2000, 2009 en adelante, es que son altibajos, ¿no? Todos recuerdan distintos sucesos que ocurrieron en Rosario, y cada vez que uno de esos sucesos ocurre, reaccionamos. Y ahora hay una reacción que está totalmente justificada, pero creo que la gente lo ve con escepticismo en la medida en que se preguntan si se puede sostener o no en el tiempo. En el tiempo, claro. Me gustó su definición, doctor, esto de crimen organizado, organización criminal y Estado desorganizado. Eso es lo que tenemos. Exactamente. Eso lo dijimos en Rosario en el año 2022. Mire usted, en ese momento ya lo habían dicho. Y ahí propusimos la creación de una agencia de seguridad. O sea, el Estado nunca se organizó. Y es evidente, y eso lo sufren la gente. Por eso empecé yo con el tema de que hay que enfocarse claramente en el dolor y en el miedo, porque la realidad es esa, ¿no? La función del Estado y de todos los que tenemos responsabilidades es proteger a la gente y no ir de declaración en declaración, de propuesta en propuesta, y luego lleva años y no se concretan y se afecta una parte y no el resto. Yo creo que ahora tenemos una gran oportunidad de hacer esto entre todos, ¿no? Y por eso la agencia es un modo de separar el problema de las disputas electorales, políticas y todo lo que uno conoce, ¿no es cierto? Se separa y se profesionaliza. Doctor, me gustaría una reflexión suya sobre el discurso del presidente el primero de marzo. Ustedes venían de un maltrato institucional impresionante por el anterior presidente Alberto Fernández. Sí. Bueno, el discurso me parece que es importante desde el punto de vista que es institucional, ¿no? Yo creo que ha sido un discurso muy importante desde ese punto de vista. Se habló en el Congreso, hubo un silencio respetuoso, el presidente desarrolló cuál es su idea, cuál es su programa de gobierno y institucionalmente eso es muy valioso. Los argentinos tenemos que recuperar las instituciones fuertes y sobre todo instituciones que se dediquen a solucionar los problemas concretos. Yo creo que si hay algo claro en estos últimos años es que el pueblo argentino reaccionó contra instituciones que no funcionan. Entonces, esta es una responsabilidad nuestra, de todos. El Poder Judicial en parte, pero es de todos. Yo creo que hoy hay que actuar en concreto. Y me parece que el discurso presidencial fue en esa línea. Hay que lograr acuerdos básicos para solucionar los problemas. Argentina no funciona. Esta desorganización del Estado es porque hay falta de reglamentos básicos, de reglas básicas en las cuales tenemos que coincidir. O sea, en la Corte ustedes ven, y usted en especial ve con buenos ojos, el llamado Pacto de Mayo. Así es. Yo esto lo he dicho en muchas oportunidades en los últimos años. El partido, si nosotros tenemos dos o tres, dos partidos o dos visiones del país, no se puede jugar porque nadie tiene un reglamento común y nadie respeta al árbitro. Entonces, vamos una época para un lado, otra época para el otro lado. Se supone que tenemos un reglamento común que se llama Constitución Nacional, ¿no? Por eso la Constitución Nacional es la base. Nosotros siempre decimos... Hay un fallo nuestro de la Corte en la época del Corralito, que se llama Massa, donde nosotros escribimos ahí, en una situación dramática, escribimos ahí que la Constitución es el mástil al cual hay que estar atados. Entonces, lo que pasa es que nos olvidamos. Eso viene de un libro de John Wester que se llama Ulises y las sirenas. Él dice que Ulises se ataba para no caer en las tentaciones. Y eso lo citamos en ese fallo porque, ¿qué decíamos? Nosotros analizábamos ahí que en el país nos desatamos muy rápidamente frente a cualquier tentación, olvidamos la ley, la Constitución y hacemos lo contrario. Buscamos atajos. Entonces, ese fallo es muy importante que lo relean porque es la opinión de la Corte. Hay que atarse a la Constitución, pero las reglas básicas son fundamentales. Entonces, yo creo que ahí eso trasciende la idea de cada partido, ¿no es cierto? Tenemos que tener un reglamento común. Hablando de fallos, doctor, ¿el capítulo laboral del DNU está en la Corte en estos momentos? No, todavía no. No, eso es una decisión que estuvo ahí porque, digamos, todos estos procesos generan mucha litigiosidad. Se vio también en la época de las tarifas, en el gobierno de Macri, el presidente Macri. Bueno, en general, ¿no? Ahora, estos procesos de mucha litigiosidad generan una primera etapa que son medidas cautelares, que es lo que se vio, luego hay medidas de fondo y luego esas medidas de fondo se apelan y a la Corte llegan varios meses después, la cuestión de fondo. Por ejemplo, en la época de las tarifas, que tal vez es lo que se está comentando en estos días, en ese caso llegó el fallo de la Corte fue más o menos en mayo, junio, en esa época. Actualmente la reforma laboral está en la Cámara del Trabajo, que dictó una sentencia. Igualmente, ustedes como línea general esperan que la política se ponga de acuerdo antes de llegar a la Corte, ¿no? Bueno, acá hay que hacer una distinción, ¿no? La Corte tiene que dictar sentencias, no se puede especular. Nosotros hoy tenemos un atraso importante en fallos relevantes, básicamente porque somos cuatro. Entonces hay que integrar la Corte. Ahora, lo deseable es que los conflictos políticos se solucionen en el ámbito de la política, que es la máxima función en una sociedad, no hay que desprestigiarla. La política es lo que permite que las sociedades funcionen, que los conflictos se resuelvan. Ahora, si no se resuelven en la política, bueno, se judicializan, y cuando se judicializan y llega el momento oportuno hay que decidir, porque si no, si hay especulación al respecto, se politizan también los tribunales. Y este es un tema muy importante. Yo he participado en varios eventos internacionales, porque hay bastante discusión en el mundo sobre esto, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto los tribunales intervienen o no en decisiones que son fracasos de negociación en la política? Entonces, acá hay que ser muy serios y sobre todo pensar en las consecuencias concretas que tienen las decisiones. Nuestra función es proteger a la población. Doctor Lorenzetti. Las reglas básicas. Doctor Lorenzetti, buen día. Sí, sí. Soy Gabriel Ies y gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Ah, ¿qué tal? Buen día. Bien, bien. Bueno, escuchaba atentamente lo que usted hablaba de la Agencia Federal, de integrar estructuras en cuanto a mejorar lo que hoy sucede en el país en materia delictiva. Y me viene a la mente los últimos años lo que sucedió en el sistema penitenciario, donde las cárceles pasaron a ser estructuras donde los líderes del crimen organizado basaban la comisión de delitos. ¿Cuál es la mirada sobre el sistema penitenciario y cómo lo integraría usted a esta Agencia Federal que propone desde la Corte? Bueno, el sistema penitenciario realmente funciona mal. Nosotros lo hemos dicho muy claramente en ese evento que se hizo en Rosario. Y realmente hace años y años que no se arregla. O sea, hay una suerte de desidia en todo esto. Por eso nosotros decimos que tiene que haber una agencia que se dedique todos los días. Porque esto no es algo que se hace un día y al día siguiente nos dedicamos a otra cosa. Fíjense, por ejemplo, que hoy no es lo mismo... O sea, cuando decimos respetar la Constitución, dice que las cárceles deberían ser para educar. Ahora, estamos poniendo a chicos jóvenes que no tienen futuro, su vida frustrada junto a delincuentes que tienen experiencia. Entonces, la educación que reciben es para ser delincuentes. Entonces, y además ni siquiera sirven para paralizar la acción delictiva. O sea, ninguna de las funciones básicas de la cárcel se están cumpliendo. Esto no es para echarle la culpa a alguien en particular. Es algo que tenemos que solucionar, no buscar culpas. Entonces, la solución práctica es esta. Debe haber cárceles para jóvenes donde tratemos de reeducarlos y reinsertarlos en la sociedad. Chicos, jóvenes. Y cárceles para delincuentes de alta peligrosidad. Todo esto está estudiado en el mundo, sin llegar a extremos tampoco. Pero un sistema razonable que respete derechos humanos se aplica en muchísimos países sin ningún inconveniente. Nosotros no tenemos grandes discusiones sobre la teoría, sino lo que falta es gestión. Hay que decir, por ejemplo, que el tema se está agravando cada vez más en todo el país. Porque lo de Rosario, yo muchas veces he estado en Rosario y he escuchado esto de que sí, a veces nos ponen a Rosario como una ciudad que va a pagar costos porque la gente va a dejar de ir y como una mala ciudad. Y Rosario es una ciudad excelente y este problema se está viviendo en muchos lugares del país. Es un problema nacional. Nosotros hemos recibido notas anónimas denunciando procesos electorales de intendentes financiados por el narcotráfico. Todo esto hay que investigarlo porque este es un problema nacional. Es decir, por dónde entra la droga, cómo se financia, en qué lugares hay circuitos de distribución. Y no ir a buscar al último de la cadena. Doctor, por último, estaba recordando algo que Fayt llamaba la cronoterapia. Es importante que la Corte no especule políticamente. Me gustaría una pequeña reflexión suya sobre esto. Bueno, obviamente, nosotros tenemos que resolver los casos que llegan y no especular. Porque acá lo más importante que tiene un tribunal es la imparcialidad, el prestigio y la transparencia. Es decir, nosotros tenemos que tener muchísima transparencia en cuanto ingresa un caso a la Corte y esto está registrado. Cuál es el trámite interno, cuándo está en condiciones de ser resuelto y por qué no se resuelve. Y dar participación a la sociedad. De hecho, ese sistema de transparencia está implementado hace ya 20 años aquí. Y por el otro lado, tenemos que incorporar, que es algo que estoy insistiendo mucho, un código de ética, que es el código de ética iberoamericano, que también ahora la Corte de Estados Unidos lo incorporó, su propio código de ética, porque la imparcialidad, la ética y la transparencia están unidos. Entonces, tiene que quedar clara en la sociedad que nosotros resolvemos conforme a la ley y ningún otro argumento. Le agradezco infinitamente haberme atendido. Fue muy, pero muy amable. Bueno, muchísimas gracias. El doctor Ricardo Lorenzetti, el juez de la Corte Suprema de Justicia. Señores, llovió ya...